Bienvenidos a Hablemos de Salud. Tenemos por delante un programa con mucha actualidad, tal es el caso de la primera nota que compartiremos a continuación y que tiene que ver con la situación epidemiológica en la región sanitaria octava. Estamos con el doctor Gastón Vargas, director ejecutivo de región sanitaria octava, porque queremos saber en primer lugar cuál es la situación epidemiológica actual en la región. Bueno, qué tal, buenas tardes. En realidad en este contexto de pandemia estamos en un momento desde hace tres o cuatro semanas en que los casos se mantuvieron a la baja. Están un poco amesetados ahora, en algunos partidos hay algún leve ascenso, pero, digamos, estamos entrando en el otoño, invierno, en una situación bastante benévola en función del número de casos. Por ejemplo, acá en General Porredón hoy tenemos aproximadamente 1.800 casos, lo cual si bien no es poco, pero la pandemia nos enseñó durante todo este tiempo que tuvimos un momento de mayor tensión sanitaria en función de las camas disponibles y demás, que eso sucedió en octubre, donde había 2.400 casos activos. Hemos tenido un momento de mayor relajamiento, que fue después en noviembre-diciembre, donde tuvimos 1.600 casos activos. Después hubo un pico en los primeros días de enero, que estimamos fue producto de las reuniones de fin de año y demás, donde llegamos a 2.200 casos. Y hoy estamos en 1.800 casos y ojalá sigan bajando para poder empezar la época más fría, que sabemos que el virus tiene mayor posibilidad de contagio, en una situación sanitaria un poco más soldada. ¿Es verdad entonces que se espera un nuevo pico para abril aproximadamente? Aproximadamente es lo que dicen las investigaciones, digamos el criterio epidemiológico. En realidad no hay nada que diga que eso no va a suceder, con lo cual es muy probable. Por eso nosotros tenemos el gran desafío de, durante todo este tiempo, vacunar a la mayor cantidad de gente posible, sobre todo a aquellas personas de riesgo. Entonces por eso siempre la prioridad de inicio fue vacunar el equipo de salud, desde los más expuestos, las terapias intensivas, las guardias y demás. Y la idea obviamente al mayor de 60, 70 años, que ha demostrado ser la población más vulnerable, que ha presentado mayor mortalidad durante este año de pandemia. Y después obviamente todos los grupos que tengan criterio, pero en la medida que las vacunas vayan llegando y que sean aptas para aplicarlas a ciertos grupos etarios, la prioridad sanitaria va en ese sentido. Debe quedar claro que sí o sí para llegar a la vacunación una persona debe estar inscripta. Correcto, desde diciembre se ha habilitado la página vacunatepba.gba.gov.ar Existe también como aplicación para el teléfono. No tiene costo la aplicación, ni consume datos, eso también surgió a raíz de un acuerdo con las compañías telefónicas. Y si no, también la posibilidad de anotarte en la página, te informan del turno a través del mail que dejaste, del teléfono que dejaste a través de un WhatsApp o si no en la aplicación. Ninguna persona se puede vacunar si no está registrada y si no tiene un turno. Recordamos que esta campaña es voluntaria, entonces uno debe expresar su posición frente a la vacuna, a favor de ella y se registra en el grupo que corresponda. Nosotros tenemos algunas poblaciones identificadas tanto en la aplicación, que es el mayor de 60 años, población entre 18 y 59 años con factores de riesgo, alguna situación cardiovascular, alguna situación pulmonar, obesidad con un índice de masa corporal por encima de 35, alguna inmunodeficiencia, digamos, o ese mismo grupo sin factores de riesgo. Y después también docentes, auxiliares, personal de seguridad, ahora se agregó personal universitario, docente universitario, y desde el inicio el personal de salud, ya sea de unidad de cuidados intensivos o el resto del personal. El personal de salud es muy voluminoso, digamos, numéricamente, por ejemplo, en Porredón. Nosotros teníamos una expectativa de más o menos 15, 16 mil personas, porque vale la pena aclarar que el equipo de salud, digamos, es todo aquel que tiene relación con el sistema sanitario. Entonces, por ahí, el imaginario colectivo solo se queda asignado a lo que es el médico y el enfermero, pero en realidad son todas las profesiones que trabajan en el sistema, odontólogos, bioquímicos, psicólogos, terapistas ocupacionales, y no solo los profesionales, sino también los no profesionales, administrativo, personal de limpieza, personal de seguridad, personal de maestranza, choferes, con lo cual, obviamente, hace que esa población, digamos, sea bastante extensa en la ciudad, y ya estamos vacunando aproximadamente al 80% de todo ese volumen, tanto del sector público como privado. Esta nota, junto al doctor Gastón Vargas, Director Ejecutivo de Región Sanitaria Octava continuará en instantes, así que no te muevas. Seguimos hablando de salud en las redes. Búscanos en Facebook como Hablemos de Salud. En un mundo que avanza a toda velocidad, es importante contar con un buen plan. Planes de Salud de HPC. La tranquilidad de contar en cada día de tu vida, con el servicio, la experiencia, el equipamiento y la tecnología, que te brinda el Hospital Privado de Comunidad. HPC. Desde 1971. Cuidando la salud de Mar del Plata. Instituto Radiológico. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología, con equipos de última generación, únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3Tesla. Pet City. Mamografía 3D. Tomosíntesis. Ahora también, podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes, ingresando a irradiológico.com.ar Cirugía de Nariz, Orejas, Aumento y Reducción Mamarios, Lifting, Cirugía de Parapados, Abdomen, Centro Integral de Cirugía Plástica Colón, 499-2605. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad. Problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunicate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Después de un año de clases virtuales, los chicos pudieron volver a la presencialidad. Pero en muchos casos, esta presencialidad va asociada con la virtualidad también. Y eso seguramente ha derivado en que muchos chicos han tenido que comenzar a utilizar lentes. A continuación, te proponemos ver una nota para conocer cuáles son las alternativas en armazones para ellos. Vinimos una vez más a Sibiero Opticas para charlar con Juan Carlos Sibiero acerca de los anteojos. Y más precisamente, los anteojos de los chicos. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer los papás para chequear la vista de nuestros hijos? Una recomendación básica para los padres. Primer paso, visita a su hostalmólogo. Entonces, visita a su hostalmólogo, le va a decir lo que necesita, si necesita corrección, no corrección. Bueno, a partir de ahí, después, tenemos que visitar a las ópticas, normalmente habilitadas, en las cuales nos van a brindar una gran variedad de modelos, diseños. Algo que es muy importante para los papás es asegurarnos que el anteojo que elijamos para nuestros hijos sea durable. ¿Qué alternativas tenemos en ese sentido? Bueno, hoy contamos con todas las alternativas. Estamos totalmente muy avanzados en todo lo que es ópticas. Mar del Plata está con dos laboratorios, número uno a nivel mundial. Y tenemos todos los elementos. Simplemente es aconsejar a los padres que no pongan cualquier armazón, que visiten un profesional. Un profesional es una óptica totalmente habilitada por salud pública. Y después existen distintas alternativas. Esta es una pequeña variedad de los modelos que existen en el mercado, en la cual son armazones totalmente irrompibles, tanto para recetados como para sol. Y esto nos va a brindar el 100% de seguridad ante un golpe, ante un accidente. Inclusive muchos oftalmólogos recomiendan que los anteojos se caen. Anteojos con una bandita que los sostenga para que... Hoy hay nuevos diseños que trabajan con imanes, como usted lo podrá ver. Se ajustan solos, se pegan solos. Esto es muy, muy práctico, ¿no es cierto? Pero como dije al comienzo, primero visiten su oftalmólogo y después su óptico de confianza. Ese que nos acaba de mostrar es genial porque tiene todo incorporado en el mismo anteojos. Es decir, no hay que andar comprando cintita aparte ni nada. Simplemente el mismo marco que uno compra, el mismo armazón, incluye todo. Sí, sí, es muy, muy práctico. Es muy práctico y nos da el 100% de seguridad, ¿no es cierto? Para nosotros, esto que llegó es una tranquilidad. Eso como podrá ver, los mismos anteojos se adaptan solos, se ajustan solos, los puede regular. Bueno, Argentina estamos en el primer mundo en óptica, ¿no es cierto? Entonces tenemos que realmente... Y gracias a ustedes también que están acá para poder transmitirlo, manifestarlo, que la gente se entere, ¿no es cierto? ¿Y cualquiera de estos armazones sirve para cualquier graduación que uno tenga? Sí, existen las armazones para todo tipo de correcciones, ¿no es cierto? Que, bueno, todo tipo de corrección que es recomendada por su oftalmólogo, ¿no es cierto? A veces no hay ningún problema. Muchas gracias. Al contrario, es un placer que ustedes estén acá y, bueno, muchos saludos a los televidentes. Gracias. Seguinos también en Instagram. Somos Hablemos de Salud.tv Consulte a su oftalmólogo y recupere la visión con un solo anteojo. Sibiero Óptica. Con los anteojos polarizados, logre con su corrección una visión sin reflejos. Sibiero Óptica. Jacinto Peralta Ramos 789. Doctor Simón Mina. Diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad. Tratamiento psicobiológico. Consultas online y presenciales. 223-635-5032. 223-621-3022. En Capital, 011-430-7969. Unidad de Cardiología Clínica. Doppler Color. Ecoestrés. Holter. Rehabilitación del Cardiópata. Ergometría Digital. Tiltest. Mapa. Prequirúrgicos a demanda. Cardiología Infantil. 491-0024. Neumax. Es Bosch Car Service. Diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax. Servicios y neumáticos de Daniel Michelli. Avenida Libertado 5.641. En Tandil Hotel Francia. Testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580. 0249-442-3240. Elhotelfrancia.com.ar Hace un par de semanas te contábamos lo que le costó a Quimio con Estilo poder seguir sosteniendo durante el año 2020 todas sus actividades. Y también te adelantábamos que se iba a realizar un torneo de golf a beneficio de la institución. Bueno, fuimos hasta la sede de Quimio con Estilo a charlar con Fernanda Melvern para que nos contara cómo le fue en este torneo de golf. Bueno, la verdad que fue maravilloso. La verdad nos tocaron dos días preciosos, el 13 y el 14. La verdad que fueron días soleados. Así que en ese lugar paradisíaco que es el Golf Club de Sierra de los Padres. Así que fue hermosísimo. Así que le queremos agradecer al presidente, a Héctor Champonois y a toda la comisión directiva. Que siempre están organizando el torneo a beneficio de Quimio con Estilo. Así que este fue el tercero. Ya para noviembre o diciembre ya tenemos pensado el otro. Así que bueno, la verdad que nos fue muy muy bien. Y queremos agradecer a todos los jugadores que participaron también. Y las empresas que se sumaron. La verdad que fue muy muy lindo. Qué bueno que aún en pandemia se haya podido realizar este evento. ¿Para qué fue? ¿Con qué finalidad? Bueno, mira, nosotros teníamos que juntar fondos porque obviamente que después de la pandemia fue el primer evento que pudimos hacer. Así que para nosotros fue una alegría poder hacerlo. Porque bueno, ahora tenemos que juntar fondos para el balance de la ONG. Porque por más que no hayamos hecho nada, el balance hay que hacerlo. Y aparte para las pelucas, ¿no? Porque en plena pandemia llevamos entregadas 72, 73, 74 pelucas ahora. 74 pelucas, la número hoy, las que se llevan las chicas. Así que bueno, felices de poder continuar con todo esto. Se hace muy muy difícil, pero la verdad, bueno, lo estamos logrando. Se viene próximamente algo también que tiene que ver con la Pascua. ¿Cómo podemos colaborar con Quimio con Estilo para Pascua? Bueno, vamos a sortear un huevo de Pascua gigante. Así que bueno, la gente puede comunicarse con nosotros para pedir los números al 223-504-4680. Y de forma virtual, online nos piden el número, pueden abonar con Mercado Pago. Así que no hace falta ni que se acerquen a la sede para cuidarnos entre todos, ¿no? Pero es una forma también de ayudarnos a colaborar. No hay excusas entonces. De todos modos, igual, para el que quiera conocer la sede, acercarse, conocer a las personas que vienen a recibir los servicios de Quimio con Estilo, que son tan importantes, ¿dónde los encuentran? En la calle Salta, 1660, martes y viernes de 11 a 15 horas. Perfecto. Y todos los fondos que se recaudan, ¿a dónde van destinados? ¿Para qué son? Porque acá vemos a dos personas nada más, de todas las que ayuda Quimio con Estilo. Bueno, van destinados a todas las personas que necesiten una peluca, que estén en pleno tratamiento de quimioterapia, ¿sí? Y no solamente eso, sino que tienen los talleres de contención con la compañía anteterapéutica, que antes los hacíamos de forma presencial, pero ahora los estamos haciendo por Zoom. Y obviamente para mantener los gastos fijos de la ONG, porque hay que mantener, digamos, o sea, pagar los servicios, los impuestos. A veces la gente no tiene idea de todos los gastos fijos que tiene una ONG, todos los libros que hay que llevar. Y bueno, obviamente que es destinado para eso. Fernando, una vez más, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a vos, Nati. Gracias a Javi, que siempre están con nosotros acompañándonos. Así que bueno, muchas, muchas gracias. Y bueno, a toda la gente que siempre está del otro lado colaborando. Los queremos. Estamos con Melina, que nos va a contar cómo llegaste a Quimio con Estilo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, en realidad la forma de que llegué fue muy de casualidad porque, bueno, por el tema de la quimio, estaba angustiada por el tema del pelo. Me contacté con mi tía que vive en Buenos Aires. Me contó que una amiga de ella había recibido las pelucas solidarias. Me pasó un teléfono de contacto del 9 de julio, que es Rita. Y Rita me pasó el contacto de Quimio con Estilo. Y acá estoy, feliz de la vida, no lo puedo creer. Qué bueno que digas eso, feliz de la vida. Sí, sí, porque creo que lo peor de la enfermedad del cáncer no es el cáncer en sí, sino es como el cuerpo lo va llevando. Yo pensé que mi pelo si iba a quedar conmigo iba a crecer con más fuerza y no, porque obviamente la medicación hace que no. Y en realidad estuve mal un tiempo hasta que hoy volví a nacer. La verdad que me da muchas más fuerzas para seguir con todo. Agradezco de corazón. Gracias, Melina, por el testimonio. A vos, muy amable. Rosa, ¿cómo llegaste a Quimio con Estilo? Yo llegué porque estaba pasada de ansiedad y de miedo por esta enfermedad. Y lo que menos me preocupaba era el pelo. Y bueno, y vas haciendo paso por paso. Y dije, no, me tengo que ver bien. Y estar con gente. Y llegué acá, hice terapia. Me pusieron la peluca. Ella lloró, bailó. Se puso el pelo. Vi que no era tan terrible quedarse pelada. Y te da ánimo para decir, vamos por más. Pero gracias a que tenés gente que te contiene. Que te puede brindar esto. Y que podés lograrlo, ¿no? Porque sin eso no se podría hacer. Muchas gracias. No, a ustedes. Hoy comenzamos el programa junto al doctor Gastón Vargas, director ejecutivo de Región Sanitaria Octava, quien nos hablaba acerca de la situación epidemiológica en esta región. Vamos a ver ahora la parte final de esta nota. Estamos en un momento en el cual la vacunación contra el COVID se cruza de alguna manera o se entrelaza con la vacunación antigripal. ¿Cómo debemos manejar los tiempos entre una vacuna y la otra? Sí, es así. Estamos empezando con la vacunación antigripal como todos los años. La recomendación actual es esperar 30 días. Entendemos que cuando ese número se pueda achicar, ha habido manifestaciones del CDC, de la Sociedad de Medicina Respiratoria, que con 15 días serían suficientes. Pero por ahora la normativa que está manejando la provincia todavía no modificó eso. Y estamos en 30 días entre una vacuna y la otra. Recordemos que la vacuna del COVID son dos dosis. Entonces, para un par de ellas, la segunda dosis es a partir de los 21 días. Y para otra de las que están siendo aplicadas, es a partir de los 28 días. Y recién ahí, después de esa segunda dosis, se podría dar la antigripal o viceversa. Depende de donde uno esté anotado o en qué grupo. También en este momento, si uno no tiene un turno, por ahí es recomendable que se dé la antigripal si pertenece a un grupo de riesgo. Y después, seguramente, cuando le llegue el turno, se podrá dar la del COVID. Y en el caso de que se haya dado primero la del COVID, después de la segunda dosis, es que hay que esperar 30 días para la antigripal. Correcto, 30 días. Con la posibilidad que ese número, como te dije, se achique, pero por ahora son 30 días según norma. Se habla mucho de nueva normalidad y basta con salir a la calle para darse cuenta que las actividades ya están casi normalizadas si uno mira desde el punto de vista de lo laboral, de la actividad que hay en la calle. ¿Qué recaudos debemos sí o sí seguir teniendo en cuenta para poder seguir adelante con esta normalidad? Sí, en realidad, nunca salimos del contexto de pandemia. Entonces, las recomendaciones son las mismas desde el primer día. El distanciamiento social, el lavado de manos, el uso del alcohol en gel, el uso del tapabocas, favorecer ambientes aireados, evitar reuniones, mantener una burbuja, digamos. Esas recomendaciones son exactamente las mismas. Hemos pasado por diferentes momentos durante todo este largo año de pandemia donde hemos aprendido también cómo la pandemia se comporta, porque si hay algo que está claro es que la que pone las reglas es la pandemia, que nos va demostrando día a día situaciones nuevas. Y también, lo único claro y comprobado hasta ahora, entre otras cosas, es que a mayor circulación de gente, mayor contagio. Eso está demostrado, por eso el aislamiento, por eso el distanciamiento. Hemos pasado por muchas etapas. Hemos iniciado una temporada en noviembre-diciembre, al principio con mayores restricciones, que después se fueron dejando de lado. Al principio era sin camping, sin teatro, sin restaurantes, sin nada. Después, de acuerdo a la situación epidemiológica, se fueron flexibilizando ciertas actividades, pero ahora bien, como vos decís, uno camina por la ciudad y ve prácticamente, salvo los cines, creo, una actividad absolutamente normal, en los comercios, en la circulación de la gente. Eso hace que necesariamente, y de cara al término del verano, uno supone que, como el virus sigue circulando, puede haber mayor índice de contagios. Entonces, no hay que dejar, aún las personas que se hayan vacunado, no tienen que dejar de usar el tapabocas, de mantener el distanciamiento, digamos, porque nos va a llevar bastante tiempo poder lograr esa inmunidad de rebaño, que tanto se habla, y poder volver a un estándar de vida similar al que tuvimos antes de la pandemia. Mucho se ha hablado de esto en muchos aspectos, desde lo aspiracional, desde lo esperanzador, de que cuando termine la pandemia todos vamos a ser distintos, vamos a ser mejores. Mentira, la vacuna no contempla ese tipo de cambios. Ha demostrado que seguimos siendo muy individualistas, en un mundo muy capitalista, que no tenía pensado lugar para una pandemia de estas características, con lo cual hace que haya sido muy complejo para muchas personas poder transitarla si no se pueden poner en el lugar del otro o de pensar la salud como algo colectivo. Entonces, eso yo creo que es una enseñanza también que deja la pandemia, que lamentablemente esa situación colectiva que uno tanto aspira y la mirada que uno tiene de la salud ha quedado claramente demostrado que no, que es el individualismo la opción superadora en este caso, en este contexto social. También se lo ve a través de las vacunas. Digamos, no hay toda una geopolítica en función de las vacunas y como todo medicamento tiene un costo y como todo costo, digamos, se lo lleva aquel que puede poner el dinero. Entonces, no olvidemos que el mercado del medicamento es la segunda economía en el mundo después de las armas. Entonces, eso también explica para la gente que muchas veces dice ¿y por qué no están las vacunas? ¿y por qué no llegó mi vacuna? Y porque entiendan que vivimos en un mundo global que tiene ciertas reglas y que lamentablemente nos toca esta parte. Afortunadamente somos un país que ya ha vacunado a muchas personas, a más de un millón, dos millones de personas ya vacunados y hay países que no pusieron ni una vacuna, como habrá otros que ya pusieron unos cuantos millones más. Y todo también tiene que ver con esta cuestión geopolítica que acabo de mencionar. Doctor, muchísimas gracias por hacerse de este tiempo para charlar con nosotros y para brindarnos toda la actualidad en cuanto al COVID-19. No, por favor, gracias a ustedes y a seguir cuidándose que la pandemia todavía no terminó y tendríamos que pasar el invierno como para poder analizar dónde estamos parados en ese momento. Llegamos al final del programa de hoy. Recordá que si te gustó, lo podés volver a ver a través de todas nuestras redes sociales. Y también podés sintonizarnos en Somos Mar del Plata, el canal número 7 en nuestra ciudad y el 525 en el resto del país de Cablevisión Flow. Ahora sí, nos volvemos a encontrar en 7 días. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!